Ven para que la pruebe Un corito sano ahí con piña Un corito sano ahí con piña Un corito sano ahí con piña Hola, ¿qué tal familia? Lo que saben, lo que me siguen ya de hace tiempo en el canal Saben que los fines de semana me desligo un poco de los negocios Los negocios del internet y todas esas cosas Y lo dedico para disfrutar con la familia Para salir muchas veces para conocer Y últimamente estoy visitando mis familiares Que hace mucho, mucho, mucho tiempo no lo veía Como mi papá que tenía varios meses sin verlos Y prácticamente vivimos a minutos De donde vivo Pero Hoy estoy nuevamente donde mis hermanos Esta vez vine con Con mi hijo Misael El más pequeño Que él no No conocía por así decirlo Mejor dicho Vino muy pequeño Y no Y no conocía La familia Entonces estamos aquí en el campo Con mis hermanos Y ahora mismo Van a ver un tractor Que está por ahí Trabajando Tremendo el olor Lo que se siente en el campo El ambiente Diferente Es todo muy Muy diferente a la ciudad Y eso Es bien relajante Cuando tú puedes salir Y ver la naturaleza Respirar y aire puro Son cosas que De verdad Ayudan bastante A la creatividad A la mente Por así decirlo Y esto Esto es simplemente hermoso Es un paisaje Bellísimo Como pueden ver Aire fresco Y nada Nuevas cosas vienen En la próxima semana Así que ya ustedes saben Es una vaina bacana De campo señores Una piñita fresca Acabadita de cortar Y Misael y yo Ahora Le vamos a hacer Un corito sano Mira Misael Ahora Misael y yo Vamos a tirarnos Un corito sano Con esta piña Ven para que la pruebe Misael Ahí Dile ahí Misael Ven para que la pruebe Un corito sano Ahí con piña No mi gente Disfrutando En el campo Hoy Con mis hermanos La familia Todos unidos Aquí Misael Lo conociendo A sus tíos Y nada Ya ustedes saben Señores Mi hijo Misael Me ha hecho pasar vergüenza En esta casa Este muchacho Ha comido Como cosa loca Como que A él no le dan comida Como que A él nunca ha comido Se ha bajado Par de pedazos De piña De piña Se comió Como una cuarta De queso De queso blanco Es más Ese muchacho No ha probado leche Hoy Me hizo traer La leche de verde Miren Miren esa barriga Mira Misael ¿Qué te está haciendo? ¿Comiendo? Te pica la piña ¿Verdad? Ya Nos vamos ahora Para La casita Nos vemos Vamos Vamos para la casita Ahora Vamos del camino Nos vamos Oye Bájame eso Por el copyright Sí Sí El copyright Me meto después Señores Nos vamos Para el negocio De De papá Ahora Nos vamos aquí Con Mister Lavi Que Dí que va a sacar Licencia Prontamente Yo Yo espero Que lleguemos Acuérdate Que ando con mi hijo Ya Claro Señores Un día Bacanísimo De campo Nítido Nítido Una jatura De piña Y otras frutas Frutales Vitaminales Y toda esa vaina Terminada en Alex Pero no Alex Rodríguez Un paisajito Por aquí Uy Cuidado Caballero El vivero Lo pusieron Muy chiquito Ahora Sí Lo pusieron En esa casa No No Pero No 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 Estamos Construyendo Algo Algo Un supermarket Esto es de nosotros Ahí Prontamente Vamos a tener Un supermarket De la familia Ureña García Sabes que es lo que es Vamos a hacer pizza Ahora Venir Uy Está cansado viejito Un viajecito largo De hoy Me quedé ahí Como un rey Me quedé ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.